Hola, mi nombre es Daniel y yo tengo el Factor X. Trabajo en ventas, debo ser creativo y con muy buenas ideas. Soy jugador en equipo, habilidoso, flexible y confiable. Tengo nociones de marketing, comunicación, social media e internet. Me gusta rodar en mi moto, hacer ejercicio, me gusta salir de fiesta, me encanta acampar y por supuesto, me gusta viajar. Pero primero, ¡debo trabajar! La empresa para la que trabajo se llama Fruit Hope de México. Una de mis ambiciones es contribuir al éxito de la empresa. Por supuesto, terminé mi maestría en mi alma mater, la UVM. Así que ojalá que este trabajo sea tan innovador como para sacar un 10. Gracias y no se atribuye a seguirme en Twitter. Creado usando Paltoon.